¡Muy bienvenida! ¡Muy bienvenida! ¡Muy bienvenida! ¡Muy bienvenida! ¡Muy bienvenida! ¡El orgullo de la tina es la que encuentra ahí! ¡Muy increíble! Gracias. Para siempre, queremos... ¿nerdad? ¡Gracias! Susana Susana, ¿cómo estás? Te quiero mucho, estoy aquí, mira Te quiero un beso mucho Muchos besos y cosas buenas Hola Maricarmen te envió un beso muy grande De parte de Ciencio te quiero mucho ¡Cosa buena! Yo Rodrigo Recuerde bro Yo ahora recuerdo ha 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo! We just got up stage, it was incredible, it was a dream come true. I hope you all enjoy it. MWAH! What's up guys, Joel here from CNCO. We just finished rehearsal. It was extremely cool. I never thought I'd be on this stage, so I'm really grateful and can't miss tonight. MWAH! Love you. MWAH! Thehanator. Guide to the 62nd Speedway. The first time you enjoyed the studio tour of the MDX Factor. We're about to go in the next stage. The next station is when you are three of the DSX Factor. They did not go in the next stage with the DSX Factor. Tell here, Richard. Before you read it, tell it. Tell it. Tell it. Tell it. ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Buenos! ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Feliz que hay un 2016! ¡Buenos! 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 Y nada, vamos a hacer el soundcheck, estamos ready ya. Vamos a probar cómo va la cosa. Emocionado. ¡A divertirse! ¡Vámonos! ¡A divertirse! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A divertirse! ¡Vámonos! 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 We are CnCO! And we're taking over Dan Wheaton's Instagram page so stay tuned for the behind of the scenes. On Instagram, peace out. Love you. Peacees. Hi, we're Little Mix. And we are... CnCO. And make sure you tune in to The X-Factor tonight to watch us perform at Ready for the Lentown. Take care. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!